Aleluya, 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 aleluya. Manifístanos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá en el mundo. Porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegar la liberación. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa. Porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Por la misericordia infinita de Dios, que no tiene dimensión humana, sino que, por sobre todas las cosas, tiene otra forma, otra manera de entender y comprender. Empezamos de vuelta el año y la virtud. Nosotros humanamente comprendemos cualquier dimensión de trabajo, de estudio, o de cualquier realidad humana, pasado un tiempo de experiencia, si no va, y por razón, no estoy diciendo que es de mal, si no va hay que decirle que tome otro camino. Así que cuando alguien va a estudiar en una carrera determinada, no aprueba ninguna materia en el primer año, intenta un año más, sigue sin aprobar, no importa por lo motivo que sea. Puede ser que sea por inútil, por vago, o por que no sea para esto, a cualquiera de las tres realidades, o a muchas más, que se le puedan ocurrir, lo mejor es para nuestro camino. Pero eso se puede aplicar a todo lo humano. Pero no sea, Dios no lo aplica y no se puede aplicar a la dimensión sobrenatural. Dios nos da una posibilidad permanente, constante, a medida que la historia nuestra personal se va desarrollando, cada año, cada día, cada momento, cada realidad, va siendo como una ocasión nueva, una ocasión distinta, para poder ir acrecentando, de esta forma, nuestra cercanía, nuestra proximidad a la salvación. Y así ocurre siempre, pero también se lo ve esto claramente, en el año litúrgico. Hoy comenzamos el año litúrgico de vuelta, con esta preparación hacia el día de Navidad, para comenzar ese verdadero año en Cristo, como un prólogo de nuestra cercanía con Jesús. Y la Navidad como el nacimiento real de Jesucristo sacramental, de lo real, en la vida nuestra, concreta, de hoy y ahora, en esta etapa de la historia nuestra, puntual. Pero volvemos a empezar como si nunca hubiéramos tenido otro adviento, como si nunca hubiéramos tenido otra posibilidad, como si nunca nosotros hubiéramos sido capaces de ir buscando y acercándonos al misterio de Dios, porque esa búsqueda hoy empieza de vuelta. ¿Por qué? Lo decíamos los domingos anteriores, decíamos el tiempo pasado, siempre hay algún error, una dificultad, una debilidad, que hace que nuestra cercanía con Dios no sea arena. Bueno, hoy empezamos de vuelta, pero aquella falta de plenitud, aquella miseria, aquella dimensión de debilidad en la vida cristiana pueda ser mejorada. Ese mejoramiento que da comenzar de vuelta otra vez, a lo largo de un año que tiene por centro el misterio de Jesús, volver otra vez a empezar a mirar ese misterio de Cristo, para que nosotros lo incorporemos mejor, lo pongamos mejor, sin ningún cansancio de Dios, sin ninguna lejanía de Dios, al contrario, al contrario, buscando de parte de Dios todo lo que sea necesario para que este nuevo inicio, en el primer domingo de Adviento, sea tan fuerte, tan nuevo, como tal vez hubiera sido el primero. Por parte nuestra, por parte nuestra, tenemos que plegarnos a ese misterio de Dios, a esa actitud de Dios. Es contrario a esto la soberbia o la autosuficiencia en este plano. Que uno puede decir, no, no, yo la vida cristiana, sí, yo ya soy cristiano, hace tantos años, que voy, que hago esto, y que hago aquello, y que intento esto otro. Y entonces uno pretende de esa forma irse como graduando de cristiano año tras año. No hay graduación, no hay aprendizaje, todos hoy, todos, 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 y absolutamente todos, del primero, que es el Padre Santo, hasta el último de los catecúmeros, todos, todos, tenemos que volver a empezar. Porque todos, tenemos la necesidad de hacerlo. Quien no sienta la necesidad, es que no lo puede hacer, no puede seguir a Cristo verdaderamente. No sentir en esa necesidad de empezar de nuevo, para mejorar, y para que Dios olvide lo pasado, y nos dé la gracia renovada, en el fondo es no, ahí está la primera falta, tal vez, la primera vez, la primera situación averiada. Todos tenemos que tener necesidad interior, y estar contentos de poder empezar, como si todos estuviéramos otra vez en el comienzo. Por eso, entonces, el Adviento, nos trae, dos, grandes, ideas, e import, que, nos hace recrear, en el corazón, en la inteligencia, y en la liturgia. En primer lugar, nos ponen aquel clima de tensión, del Antiguo Testamento, cuando todos, los del Antiguo Testamento, esperaban al Mesías, que todavía no había llegado. Todos los profetas, todos los patriarcas, todos son, para describir, anunciar, y ayudar a preparar, a recibir al Mesías, que es Cristo Jesús. Grandiento tiene ese clima, de espera y de tensión, nuevamente. Todos nos ponemos en la fila, otra vez, del Antiguo Testamento, para esperar a Cristo. y todos, a su vez, haciendo un gran salto, miramos, hacia la historia, hacia la vida, ya con Cristo, que, culmina, con la segunda venida. Y entonces, el Adviento, nos habla, y nos dice, que Cristo va a venir de vuelta, y que nos da posibilidades, entre aquella primera venida, que recordamos, y esta segunda venida, que esperamos, nos da la posibilidad, a todos, de ir creciendo, en su seguimiento, y en su santidad. Seguimiento, santificación, que vamos a adquirir, ciertamente, cada vez más, si hacemos, que Cristo, en esta Navidad, de verdad, y no como un recuerdo, nazca, en nuestro corazón. El Adviento, que es tiempo de austeridad, que es tiempo, de alguna forma, penitencial, marcado en la liturgia, por los colores, el sufrimiento del altar, la situación, neutra, del canto, todo eso, nos va haciendo, encontrar, la necesidad, de comenzar, de vuelta, de empezar, de empezar a aprender, de vuelta, de caminar, otra vez, detrás de Cristo, para que Cristo, verdaderamente, nalga, en cada uno de nosotros. Hoy, es primer domingo, de ardiente, hoy, podemos comenzar, hoy, es necesario, programar, ese comienzo, con humildad, con sencillez, en la vida, nuestra. Gracias.